Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, el único programa de la televisión argentina dedicado exclusivamente a los deportes de combate y las artes marciales. Soy Julián Alaloff, quinto Dan de Sipalqui, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de taekwondo. También me puede conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca sale golpeado en los combates. Estoy acompañado por Leandro Loyácono, tercer Dan de Sipalqui, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. También me acompaña Luciano Loyácono, cinturón negro de Sipalqui y licenciado en alto rendimiento. El día de hoy nos sentimos muy felices por el invitado que tenemos, un chico único y casi número uno del día de hoy en todos los luchadores. Vamos a recibir con un aplauso a Tomás, el Chacal Aguirre. ¿Qué tal? Bienvenido a Chacal. El placer es mío, ¿eh? Sentate. Con permiso. Escuchame una cosa. ¿Ya tenés más de 200 peleas con 23 años? Así es. Así es. Es de locos, ¿eh? Peléé desde muy chico que peleó y bueno, era chico, ¿no? Peleaba, no me lastimaba y quería pelear. Bueno, y le decía a mis viejos, vamos a otro torneo, vamos a otro torneo. Y peleaba en cualquier lado. ¿Pero cómo, pa? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver tu papá? No entiendo. Él fue mi primer entrenador. Nosotros los primeros pasos los hacíamos solos. Nos íbamos solos, íbamos un fin de semana con mis viejos, ¿no? Mi viejo y mi vieja. Y nos íbamos a un torneo y estábamos solos. Y por ahí nos quedamos todo el día y mi pelea era la última, capaz. ¿Ellos son artistas marciales, tus padres? Sí, ellos son profes de karate. ¿Están tu mamá y tu papá los dos? Sí, sí, sí. Ahora no, pero en su momento ellos se conocieron siendo profes de karate. Pero vos comenzaste a los tres años como un juego. Sí, sí, así es. A ver, yo era chico, ¿no? Y los juguetes que había eran guantes de ellos, ¿no? Que entrenaban. A los siete años, cuando nos mudamos acá a Buenos Aires, yo empiezo a entrenar karate en el mismo lugar donde ellos se conocieron. ¿De Pergamino venís? Yo estuve en Pergamino, después me fui a otros lugares, pero bueno, después cuando vinimos a Buenos Aires, que fue cuando tenía siete años, empiezo a entrenar en el mismo lugar donde ellos estuvieron. Hago mi primera pelea, ¿no? De karate cuando tenía siete, ocho años, no me acuerdo bien. Después de remar, cagaron a palo. Cagaron a palo, no hago más, dije. Y ahí fue cuando mi viejo, bueno, ahí empezaba el full recién. Recién se estaban viendo peleas de kick. Ahí es cuando mi viejo agarra y me dice, che, vení, vas a entrenar acá aparte. Me empezó a entrenar un poco de kick, ¿viste? Muy básico, ¿no? Porque no estábamos tan metidos en lo que es el kick. No teníamos tanto conocimiento. Hago una exhibición, me acuerdo, voy a un torneo en Lomas y ahí ya tenía nueve para diez. Era muy chico ya. Vamos a un torneo que se hizo en Lomas, hice una exhibición, me fue bien. Bajé y me dicen, che, mirá, estás para hacer otra. Sí. Y ahí fue cuando me empecé a meter de lleno en el kickboxing. Empecé a entrenar en Banfield yo con Jorge Gionco. Qué loco escuchar todo esto porque estamos hablando, de vuelta, como dijo Juli, 200 peleas, 23 años y bueno, se condice diciendo que a los nueve años ya estabas peleando y le tomaste el gusto al kickboxing. Sí, así es. Pero bueno, todo era como un juego, ¿no? O sea, nunca de chico nunca me imaginé llegar a vivir de esto, estar entrenando con Chris, con gente tan grosa, ¿no? Todo era un juego y bueno, te empezó, te empieza a ir bien, ves que vas entendiendo un poco como que te gusta y siempre vas metiéndole un poco más. Y la gente, porque hay muchos chicos, yo me entero de todo, no hace falta que vos me lo digas, me he enterado cuando te investigamos para el programa porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de saber bien las cosas. Me entero que los chicos viajan desde lugares recontra lejos para ir a tu clase. En mi barrio hay gente que no va a un gimnasio en el barrio pegado porque no quiere viajar 10 cuadras y me entero que hay chicos que van desde distintos puntos, viajan horas para tener clase con vos. Sí, así es. Yo los días lunes, mes, 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 mes y viernes me dedico a darle clases a los competidores, a los más avanzados, los que tienen finalidad de competir. Y bueno, siempre me contactan gente, o sea, chicos competidores que son de otras escuelas. ¿Dónde es tu gimnasio, perdón? En Valentina Encina. ¿Y en dónde? Porque, por ejemplo, si yo este fin de semana me siento inspirado, por ahí voy allá y no me quiero amargar, pero voy a ir y voy a ir a luchar. Uy, sí, encima estoy. Ah, está, no, entonces no voy a ir. Bolinedo es la calle 1187. No voy porque no me quiero amargar. Además de esto, da seminarios también y vos viajás dando seminarios. Así es, así es. Por suerte, bueno, cuando empecé a pelear profesional, es como que mi nombre creció un poco y me contactan para dar seminarios, para las escuelas. Y bueno, gracias a eso es que conozco bastantes lugares. Por todo lo que contás, como voy a decir lo que dije antes, sos joven, pero se nota que tenés ganas, que tenés un camino largo por recordar. Ya 23 años y dar seminarios, dar clases, es mucho. Sí, trato de disfrutarlo. Trato de disfrutarlo, siempre verle el lado positivo a todos, ¿no? Porque bien, a ver, la vida del deportista de kickboxing es bastante sacrificada. Pero perdón, ¿cómo tenés los pies en la tierra? Porque yo cuando tenía tu edad tocaba la guitarra en un bar para cuatro personas y salía y era Dios. Esperaba las alabanzas por la vereda. ¿Cómo realmente vos que sos un tipo que obtiene logros verdaderos, cómo mantenés eso en orden? ¿Papá, mamá, el profesor? ¿Quién es lo que te ha hecho? Che, pará, chacal, acá, tranqui, ¿no? Porque, no sé, debe ser difícil, ¿no? No, no, no. Diferencio las cosas. A ver, yo soy el chacal, la persona que tira patadas y piñas cuando subo al ring nada más. Después soy una persona más. Está bien, a ver, entrené mucho tiempo, tengo un montón de experiencia y todo, pero al fin y al cabo soy una persona más. ¿Entendés? Charlas un poco conmigo y te das cuenta que tengo 23 años y no es que tengo la cabeza allá arriba. Claro. ¿No? A ver, somos conscientes, ¿no? O sea, hay que... Es importante, es importante que pienses así. Diferenciar las cosas. Claro, claro. Porque pensaste muy chico también. Sí, bueno, aparte, tipo, tengo una familia bien también, entonces siempre... Que te contiene. Sí, sí, siempre tuve el apoyo de ellos, entonces es como que sé diferenciar las cosas. Y Tomás, contame cómo es un día de entrenamiento tuyo. Un día de entrenamiento... ¿Llegás al dojo? ¿Qué es lo que haces? Actualmente ahora... O entrenás vos, ¿eh? Te cuento ahora. Sí. Actualmente. Actualmente tengo una pelea ahora dentro de tres semanas muy importante. Bien. Sí, y bueno, decidimos con Cris hacer un campamento. Vine a vivir cerca del gimnasio. Estoy viviendo a T-Squadra, el gimnasio. Meto el primer turno de preparación física con Axel. El segundo turno es con Cris, son dos horas. Con Cristian ves la parte técnica. Sí, técnica. Axel es el profe. Sí, de preparación física. Nos castiga. Son dos horas de sufrimiento. Sí. Donde vos decís, no quiero pelear más. Pero cuando terminás y vos lo saludás a Cris, y él te dice, che, tú estés bien hoy, ¿eh? Es como que te vas con el pecho inflado, ¿no? Decís, bien, lo hice bien. Y cuando te saluda, dice, bien, ¿eh? Te espero a las cuatro hoy. Y ahí decís, no, de vuelta a las cuatro. Y bueno, a las cuatro de vuelta. Es la que hacés doble turno. Sí, doble turno. ¿Y cómo llegaste a lo de Bosch? Porque vos sos un luchador, te enseñan tus padres, vas mejorando, vas, pruebas una cosa, sos bueno, empezás a subir. ¿Y cómo se llega al gimnasio de un campeón tan reconocido, tan grande? Toc, toc, sí, Bosch, mirá, sa, 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 mirá lo bueno que soy, ¿puedo entrar? No, capo. No, ¿cómo funciona? No me lo imagino. Nunca estuve ni estaré en esa situación, pero ¿cómo funciona eso? Bien, yo con Cris entreno hace tres años nada más. Bien. Tres o cuatro años, si no me equivoco. Yo entrenaba en Banje, en otra escuela. Bueno, tuve problemas, no me voy. Esto fue cuando tuve 19 años. Ya era profesional ahí. Hice mis primeras peleas profesionales con la otra escuela y cuando me voy, dije, no, no entreno más en ningún lado. Me quedo solo. Pero si te quedas solo, no tenés nadie quien te corrija, nadie quien te pueda motivar, ¿viste? Hice dos peleas estando solo y me sale la posibilidad de viajar a Austria. ¿Sí? Pero cuando viajé a Austria, yo iba a viajar a Austria con Cris. Él me iba a hacer de rincón a mí. Ahí fue cuando me invitan a entrenar, sin compromiso, sin nada, ¿viste? Porque no íbamos a ir solo para tener una relación o algo. Y fue un mes que entrené que me sentí re bien. ¿Y dónde querés llegar? ¿Entendés? Y llegar a lo más alto que se pueda llegar. El objetivo es romper las barreras que haya, llegar a lo máximo que se pueda. Bien. ¿Entendés? Me gustó lo de mentalidad ganadora. Sabés que yo tengo mentalidad perdedora. Me cuesta ganar. Cuando juego algo, digo, en cierto momento me canso, me aburro y ya paso a otro tema mientras estoy haciendo y no me molesta perder, ¿eh? Hay una persona acá que le molesta mucho perder. Es como una cosa que le hacen un daño. ¿Vos cómo sos con el perder? Odio perder. Ah, odias perder. Odio perder. Pueden hacer un club, ¿no? Todos los que odian perder. Yo no odio perder, estoy libre de eso. He perdido bastante. Así que si ganas, viene de arriba. Vi varias peleas tuyas. Tenés más de 200 peleas. Muchas se pueden buscar por las redes sociales. Si le tenés que recomendar a la gente, esta pelea quiero que veas, ¿cuál recomendás? Les recomiendo que vean la que pierdo. La que pierdo porque para mí es algo que marca un antes y un después. ¿Y con quién es esa pelea? Contra Tebar. Contra Pablo Tebar. ¿Qué te pasó ahí? Es una pelea que peleó por el título del WGP. Disciplina. Estamos hablando de... Equipo que es en K1. Bien. Es una pelea muy importante que salió tipo así de un momento a otro. Yo era el primer año que entrenaba con Chris y se me dieron muchas oportunidades. Es como que fui con Chris y me llovieron propuestas. Es como que Chris es un imán. Claro. Eso es importante porque me imagino que hay mucha gente mirando esta entrevista. Gente que te quiere, gente que te admira. Y es un consejo muy importante, ¿no? Tener un profesor que realmente te puede conectar con lo que... Es como conectar lo que vos sos con tus sueños de alguna manera. Lo que escucho, ¿no? O sea, sí. No solamente eso, ¿no? Chris tiene muchos contactos. Pero más allá de eso, Chris te hace una conexión. Que más allá de ser la persona que te exija hasta que te rompas, es la persona que si vos necesitas charlar con alguien, está. Claro. ¿Entendés? Y algo muy importante también. Hay una pelea con Tuzo Cruz. Sí. Que lo que veo es que en el primer round, no sé si la palabra pasivo, pero saliste como a disputar la pelea de una forma a guardar. Y cuando te vas al rincón, como que te dice Christian, te da algún consejo, y se ve que vos salís al segundo round de una forma completamente diferente. Lo vas a buscar, lo vas a buscar, y lo terminás noqueando con low kick. Así es. Esa era la segunda pelea del challenger del WGP. Esa fue la pelea que me dio la posibilidad para pelear por el título. En el primer round teníamos una estrategia armada, no funcionó. Cuando voy para el rincón, no me acuerdo exactamente qué, pero que Chris me cambia algunas cositas, y bueno, ahí salí más concentrado. Yo sé lo que le dijo, pero no lo puedo mucho comentar. No, no se puede. Dijo, chacal, tira piñas. No, no solo las recibas. No, puede ser. Chacal, basta de recibir las piñas, ahora empieza a tirar las boas. Dale, dale, listo, profesor, voy con eso. Sencillo. Si escuchamos una cosa, hay una pregunta que, más allá de vos, hay una cuestión que nosotros intentamos educar a la audiencia, contar, mostrar. Hablamos de, en semi-pro, en pro, ¿qué es lo que diferencia una pelea profesional de una semi-profesional? ¿Cuál es la cosa? ¿Qué cambia? ¿Cambia los guantes? ¿Cambia las reglas? ¿Qué? Para mí, un profesional es una persona que vive de esto, que se dedica a esto. Un semi-profesional es una persona que capaz que lo hace, no sé si por hobby, pero es una persona que está, tipo, entrando. Sí, entonces, vos sabés que en profesional, tipo, te vas a enfrentar con una persona que, si puede, te lastima. No es un juego que decís, che, bueno, me metieron un gol o, bueno. Que se dedica solamente a eso. Me equivoqué. Porque, no, acá vos tiraste un recto y con la mano izquierda baja, te metieron un cross o un high o lo que sea y no sabés qué puede pasar después. Estás hablando también de vos mismo, porque vos, si mal no recuerdo, tenés 26 peleas, 22 por knockout. Sí. O sea que tu camino es ese. Sí, sí, o sea, trato de buscar el knockout siempre. Que la pelea dure lo menos posible, eso significa que me lastimo menos, ¿no? Así que, sí, trato siempre de eso. Aparte, quiero ser como Tyson, que todos iban a verlo pelear para ver cómo lo noqueaba. Hay un boleado que tirás y también los kicks, ¿son tus golpes preferidos o golpes más noqueadores? Sí, sí, sí. Son, todos tenemos golpes en el que nos sentimos más poderosos, más confiados. Ahí está, tipo, perfeccionarlos. ¿Cómo funciona esto? Estás ahí y decís, viste algo que hizo el otro, está en la posición justa. Por ejemplo, a mí, en el arte marcial que yo practico, que es hipalki, está la barrida. Sí. A mí me salía bien con una pierna, entonces tenía que esperar que el otro esté en cierta posición para, bueno, es, ah, estás ahí, es ahora. Es así o también provocar que la persona haga algo que vos querés para hacer lo que... Es como tenderle una trampa de alguna manera. Caíste en la del chacal. Así es, así es. Es una trampa. ¿Y cómo lo empujás a esa persona a caer en tu juego? ¿Qué es lo que intentás? Intentás hacerle sentir, no me pegues porque te vas a lastimar, echás perdido antes de empezar. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Es una cuestión psicológica? Siempre hay algo psicológico, ¿no? De tipo, entrás arriba y mirarlo así a los ojos, ¿no? Sentirte fuerte vos también. Y después también está el hecho de tipo, ponerte en guardia, tipo, te pega y no te mueve. ¿Entendés? Cosa que el chabón diga, che, le estoy pegando fuerte y no se mueve. Eso le sale muy bien a Vega. Que le pegan y no lo mueven. Yo en ese truco caía muy fácil. Cuando tiraba uno o dos y no hacían nada, ya entraba en terror, ¿viste? Al contrario, hacías como que te dolía sin que te pegue. No, no, no. Entraba en pánico y decía, no, ¿para qué ganote en esto? Y por más que te duela, aguantan la cara, tiene que ser de boca. Es que los golpes duelen, a ver, o sea, duelen. Tienes que tener la cara ya preparada. Pero vos estás ahí dentro del ring y estás concentrado. Claro. Lo único que te importa es ganar. Hay un patrón que tenés que, cuando se ve que estás por ganar la pelea, que lo que estamos viendo dice, ya la liquida, vos seguís con la guardia bien alta y no la bajás en ningún momento. Y ves que lo tiraste una vez, seguís con la guardia acá. ¿Lo vas a buscar de vuelta? ¿Estás consciente de eso o...? Yo creo que tantos años me sale solo. No lo pienso. Mi forma de pelear es bastante prolija. Trato de ser lo más prolijo posible. Así, tipo, es algo lindo verlo también. Pero no, siempre trato de estar preparado para defenderme. Siempre pienso yo, o sea, mi base de pelea es estar pensando en la contra siempre. Por más que estés pegando, te puede... O sea, mientras estás pegando, puede haber un cruzado y chao, listo, terminó. Creo que estoy pegando y me... listo, estoy. Sí, pego y pego en las manos. No, pego siempre la mano que no pega, siempre defendiendo. Claro. Y del lado que pego, trato de defenderme con el hombro también, o sea, no es que me regalo. Con Falero creo que es una pelea que lo tiraste... Se podía tirar todas las veces que querías, lo tiraste cinco veces y vos seguías ahí. Yo digo, bueno, no sé cómo el otro chico también aguantaba y aguantaba y aguantaba. No, bueno, también es como pelea, Flor, ¿no? Mantener una calma. Porque si nosotros nos exaltamos, nos desesperamos porque estamos ganando, nos desarmamos todo. Total. Siempre hay que mantenerse en calma, siempre con el plan. Yo lo comparo mucho con el tema del fútbol, ¿no? A veces, digo, tanto el deporte de combate como el fútbol son dos deportes muy injustos. Porque vos podés hacer todo bien y perdiste. Puede pasar. Te descuidaste, como dice él. Bajaste la guardia, te pegaron y te noquearon. Se hizo todo bien en la pelea. No, bueno, pero es una falla. Tú debes estar siempre tan atento. Sí. Yo lo comparo mucho con un juego de ajedrez. Ajedrez. Una falla y perdí. ¿Te hacen enojar a veces cuando están luchando ahí? ¿Alguien te hace algo que te puede molestar o estás...? No, no. No hay importancia, no. Tipo, yo tengo... Mi entrada en calores es bastante larga, me concentro mucho en lo que tengo que hacer y me encierro en mí. Me encierro en mí y, tipo, por ahí estábamos peleando en el ring y me sacan la lengua o hacen algún gesto o me hablan y yo no te respondo. ¿Y qué te motiva? Yo estoy acá. ¿Con qué te motivás ante una pelea? No sé. Que te hagan eso no te motiva. No, 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 no motiva. Me motiva, tipo, decir, bueno, ¿aceptaste la pelea conmigo? Listo, te mato. Vamos a aceptar una pelea. Estoy preocupado porque ahora es el momento que en este programa hacemos siempre una exhibición y estoy un poco grande, te lo digo, para enfrentar a un chico de 23 años, pero no me quiero amargar. ¿Qué te parece si me mostrás alguna de tus cosas? Dale, dale. Dale. ¿Qué guantes querés? Nada, guantes grandes. Un invitado, hay que reconocer que fue un invitado que fuera de cámara nos dijo tengo unas ganas de ponerme los guantes. Mirá, ¿yo sabés por qué no me siento muy preocupado? Porque estoy protegido con los guantes Projet, que son buenísimos. Y la verdad que me hace sentir que tengo la pelea medio ganada, pero hay un problema. Él también tiró los guantes Projet, o sea que perdí la única ventaja que tenía. Bueno, señores, cuénteme, a ver, ¿cuál es la especialidad del chacal? Vamos a hacer algo, mirá. Vamos a hacer algo así con engaño, ¿sí? A ver. Parate de... Ahí ya. Bien, vamos a hacer que estamos peleando, ¿sí? Vos me vas a tirar el chacal. Bien. ¿Sí? Tres veces. Bien. Espaciadas. Sí. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es que vos te confíes. Bien. Una vez que vos te confiás en tirar el chacal, yo te voy a meter el bolleado. Dale. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, estamos acá poniendo guardia, estamos peleando, me tirás el primer chacal, ¿sí? Yo defiendo. ¿Sí? Te tomo el tiempo. Sí. Me muevo. Bien. Me tira el segundo chacal. Lo muevo. Le tomo el tiempo. ¿Estamos? Y al tercer chacal, cuando viene... Va. Cuando viene, yo saco la cabeza lento, tirá. Saco la cabeza, ¿sí? Y el... La mano derecha va por arriba del hombro. Y lo meto. Pero tiene que ser al mismo tiempo. Le tengo que tomar el tiempo. Lo hacemos en cámara lenta. Vamos solo despacito. ¿Sí? Entonces, pará. Estamos acá. Bien. Luchando, ¿eh? Primer chacal, yo aguanto. Bien. Segundo chacal, ¿sí? Viene. Le tomo el tiempo. Tercer chacal, ¿sí? Cuando viene, lo cruzo. ¿Estamos? Y ahí sigo pegando. Si no cayó. Con todo. Es el tercero que va. A la cien. Trato de meterlo en la mandíbula. No siempre entra en la mandíbula, ¿sí? Porque hay personas que pegan el jab más acá. Hay personas que pegan más el jab con la cabeza más abajo, ¿sí? Pero donde entres, tiene que entrar fuerte. Ahora, si tu contrincante es más alto que vos, ¿ahí se hace más difícil entrar con el goleado? Porque la distancia va a ser más lejos. Sí, siempre entra. Si es más largo, por ahí busco moverme un poco más. Y cuando me tira el jab, hago un paso más largo. Claro. Sí, así llego un poco más lejos. Sí, es más complicado. Pero siempre hay una manera de que entre el golpe. Y si no hay, se genera el hueco. Hay una combinación que se utiliza mucho, que yo la veo y me quiero preguntar sobre eso. Veo mucho como que pegan acá y hacen como un resorte con esta otra. ¿Puede ser? Sí, el low kick y después el cross. Eso es el low kick. Sí. Quiero saber esto. ¿Pega, se va y después viene o pega, engancha y va? No, no, engancha, ¿no? Por ende. Bien, vamos a hacer así. Me vas a poner la mano acá. Sí. Sí, está acá. Sí. Bien. El golpe, cuando pega... Sí. Sí. Y con la misma fuerza que vuelve, meto el cross. Impresionante. Estamos. Entonces yo te estoy pegando, low kick, pop, pum, y vuelvo. Correcto. Che, me pasaron los dientes miembros. Quedan clavados allá en el panel del sonido. Hay como un imán ahí, ¿no? Yo pienso que esa combinación me parece que es es mortífera, ¿no? Sí. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con esto? Si una persona te viene a llevarte, a empujarte y a llevarte empujando, ¿cómo lo trabajás? Si te quieren apretar. Un tipo que viene con la impronta de, bueno, lo llevo por delante. Bueno, primero, si la persona viene así, regalada, así, pegarte, a ver. No, eso es regalado, yo pensé que era algo buenísimo. No, 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 está muerto ahí. Sí. Está dando un paso adelante sin pegar. Claro. Se regala. Estamos, estás entrando en distancia de combate. Bien. Sí. Ahí yo puedo trabajar. Si no, si soy una persona un poquito más pacífica que se mueve y trabaja un poco más largo, puedo hacer los pasos para el costado. Sí. Dejarte pasar del aro, suponiendo que están las cuerdas acá, ¿no? Suponemos que están las cuerdas, venís, venés para adelante, yo te puedo dejar pasar, y quedás vos contra las cuerdas. Claro. Sí, ahí cuando te vas a dar vuelta, ya no tenés escapar todavía. Listo, regalado. ¿Cómo salís de...? Yo escuché una vez a vos en un reportaje, hay un movimiento. Sí. Estás en el rincón, digamos que es ese rincón, hay un movimiento para salir vos y meter al otro. Hay una cosa así, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona eso? Venés, ponete el pie adelante, viene en guardia. Sí. Estamos acá luchando, yo lo que tengo que hacer primero es salir del centro. Sí. Sí, suponiendo que están las cuerdas acá, ¿no? Sí. Salimos del centro y pasás vos para las cuerdas. Ah, vos me metés ahí. Pam, 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 y quedás vos contra las cuerdas. Ah, es como engancharlo y meterlo de ese lugar. Sí, sí. Es complicado, ¿eh? Imagínate que bajo presión en una pelea es complicado, es complicado. Escuchame una cosa, ¿hay algo de lo que te arrepentís de lo que hiciste en tu carrera hasta el momento? ¿Algo que digas, che, me hubiera gustado? No, yo creo que todo lo que hice es la consecuencia de lo que hoy yo esté acá. Es un pensamiento muy avanzado para un chico tan joven. Esa catarsis uno recién hace a los 30, a los 40. No, no, no. Muchos se la pasan quejándose de los padres. A ver, tuve, tuve, no, de mi familia tuve por ahí errores míos de no aprovechar oportunidades o equivocarme. Pero, bueno, es un aprendizaje, ¿no? O sea, si no vivimos eso no hubiera... No hubiera llegado hasta acá. Claro, ¿me entendés? No hubiera aprendido la lección, ¿no? Entiendo. Escuchame una cosa. Detrás de esa cámara están tus alumnos. Están los que van a ser tus alumnos. Están tus parientes, tus vecinos. La gente que se siente orgullosa de que vos seas su vecino. Que los días que estás en la tele dices, este es mi vecino. Y se ponen ahí, están contentos. Tu profe, los amigos del gym. Los argentinos, los chicos, las chicas. Para ustedes un mensaje de Tomás El Chacar Aguirre para Full Contact TV. No te olvides de seguirnos por las redes y por YouTube. Así que nada, el mensaje mío es que siempre luchen por sus sueños y que busquen un sueño. Que no se queden sin hacer nada. Que busquen algo que los motive, que los mantenga vivos también. Nosotros funcionamos así. Tenemos que tener algo para que nos mantenga vivos. Que nos despertemos del día y digas, che, quiero hacer esto. Pero que cuando consigan eso, que luchen por eso. Que siempre va a haber ahí abajo. Siempre va a haber piedras en el camino. Pero nada, hay que meterlo. Hay que seguir por todo. Muchos de nosotros revivimos cuando sentimos esto, ¿no? Así es. Bueno, fue El Chacal para Full Contact TV. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.